¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy haremos esta linda linterna de casita de jengibre. Vamos a imprimir el molde en formato A4 en papel kraft. Yo estoy utilizando papel kraft de 300 gramos. Lo cortamos. Pueden utilizar también cartulina kraft, cartulina caple o algún tipo de cartón. Para que sea mucho más fácil y preciso doblar, vamos a remarcar todas estas líneas. Yo en este caso estoy utilizando un crochet y una regla, pero pueden utilizar un punzón y una regla o si no un lapicero sin tinta. Y vamos a unir estas piezas con un poco de silicona líquida. Con ayuda de una cuchilla vamos a empezar a abrir todos esos detalles de las ventanitas y puertas que tiene nuestro diseño. Voy a poner un poco de silicona líquida y vamos a empezar a tapar estas ventanitas con un papel de seda color amarillo o blanco. Vamos a empezar a tapar las ventanitas con un papel de seda color amarillo. Y vamos a hacer uncito en la caja. Vamos a empezar a tapar esta mola lá. Vamos a borrar este Saxón y la gel. Así nos debe quedar. Vamos a hacer una mezcla con pintura acrílica blanca, un poco de harina, una pizca de bicarbonato y también pegamento blanco. Esta mezcla yo la he puesto dentro de este aplicador, pero ustedes pueden utilizar una bolsa y cortar la puntita para decorar. También pueden usar silicona líquida color blanco o pintura acrílica en 3D. El diseño ya está listo, así que solamente lo vamos a pasar por encima. ¡Suscríbete al canal! Tomaré estos marcadores de Posca y vamos a hacer algunos detalles. Estoy utilizando un Posca color rosa pastel para hacer algunos detalles que me encantan. Luego vamos a doblar todas las solapas de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Vamos a armar esta casita y vamos a poner pegamento en este extremo. Y en la parte inferior será como una cajita, no vamos a poner pegamento para poder abrirlo después. Y ahora colocamos el techo. Es momento de ponerle las luces a la casita. Yo tengo estas luces con foquitos LED, pero pueden utilizar algún foquito LED a pilas o alguna velita a pilas también. Procuren que la luz sea amarilla. Y ahora solo cerramos la tapita. Y así de simple ya la tenemos lista. Es ideal para ponerlo en el centro de mesa o decorar el espacio que tú prefieras. Si te gustó, no dudes en regalarnos un like y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!